¡Hola Únicos! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos otra vez y vamos a grabar un vídeo de identidades trigonométricas. El cuarto que grabo y este en particular más difícil. Van en el orden interaciente de dificultad. Identidades trigonométricas únicos cuando sos, buscad las anteriores antes de empezar a hacer esta, a no ser que se os dé muy bien. Como en todas las identidades hay que demostrar que lo que hay antes es exactamente igual que lo que hay después. Por eso la idea de identidad y hay que desarrollar un miembro u el otro, o el otro, perdonad, soy profe de mate, o el otro, para que se parezcan, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya está muy simplificado, hay coseno, coseno, más uno, entre paréntesis, hay tangentes, hay un seno al cubo. Entonces voy a tratar de desarrollar todo este lado de la identidad para ver si llego a la del principio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Tangente de alfa, menos seno de alfa, partido entre el seno al cubo de alfa. ¿Qué empiezo haciendo? Bueno, pues en primer lugar cargarme la tangente. Me cargo la tangente poniendo seno entre coseno. Lo hago aquí directamente y me ahorro un paso. Seno entre coseno. ¿De acuerdo? Hay que sacar esa memoria. Tangente de alfa igual a seno partido entre coseno. Y ahora, para poder hacer esta operación, que tiene diferentes denominadores, hay que convertirlo a común denominador. Lo de abajo sería igual, y estas dos fracciones, esto he puesto un uno, si no tiene nada es un uno, abajo tendríamos el coseno de alfa. Y dividimos entre el de abajo y lo que me da lo multiplicamos por el de arriba. Coseno de alfa entre coseno de alfa, uno. Uno por el seno de alfa, el seno de alfa. Y coseno de alfa entre uno, coseno de alfa. Coseno de alfa por el seno de alfa. Coseno de alfa por el seno de alfa. Y diréis, joder, ¿y esto es más fácil de lo de antes? Es más fácil esto, ¿no? Bueno. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, lo siguiente es multiplicar en cruz, extremos por medios. Lo voy a poner de otra manera, que os gusta más. Lo voy a poner en forma de fracciones, así. Para que veáis que, al hacer esta división, hay que multiplicar en cruz, ¿vale? Y este seno al cubo de alfa, pasaría abajo con el coseno al cuadrado, ¿vale? Seno al cubo de alfa. Porque este por este sería uno y se quedaría arriba. ¿Lo habéis entendido? Vale, de acuerdo. Esta división se convierte en esto, ¿de acuerdo? Vale. Siempre os dicen algunos profesores, que para hacer división de fracciones de esta manera, es los extremos, esto por uno, que es el extremo de abajo, arriba, y los medios, extremos por medios. Y los medios, los que están aquí en medio, abajo, ¿de acuerdo? Extremos por medios, también es otro truco, ¿bien? Bueno, ya nos queda eso de ahí. Y aquí, parece muy difícil, pero puedo hacer algo. Tengo dos sumandos, se están restando, pero son sumandos, y los dos tienen el seno. Si los dos tienen el seno, puedo sacar factor común, porque tienen el seno en común, ambos. Y para sacar factor común se pone seno de alfa, y lo de abajo se pone exactamente igual. Si saco factor común al seno, sería seno de alfa, entre seno de alfa, uno. Y coseno seno, entre seno, me queda solo el coseno. La comprobación de que está bien, es que este por este, y este por este, me tiene que quedar lo mismo. Seno de alfa por uno, seno de alfa. Y seno de alfa por coseno, seno coseno, o coseno seno, es lo mismo, ¿bien? ¿Hasta aquí bien? Vale. ¿Por qué he hecho todo esto? Porque si tengo un seno de alfa multiplicando a todo lo de arriba, podré simplificarlo con algún seno de alfa que me encuentre multiplicando a todo lo de abajo. Solo puedo simplificar cosas cuando están multiplicando o dividiendo a todo. Yo no puedo tachar este seno con un seno de aquí, ni este seno con un seno de aquí, porque hay una resta. Pero ahora este seno sí puedo simplificarlo con este de aquí. Tened en cuenta que es algo elevado a uno, partido entre algo elevado a tres, que es lo mismo, y para dividir potencias, si son de la misma base, se puede. Y nos quedaría una x al cuadrado debajo, ¿vale? Porque se restan dos exponentes. Seno al cubo abajo, con un seno elevado a uno arriba, nos queda el seno, con uno de ellos seno se iría, me queda seno al cuadrado de alfa por el coseno de alfa. ¿Hasta qué bien? Vale, pues todo esto de aquí es esto. Entonces hay que demostrar ahora que esto se parece a eso. Y lo vamos a poner como si fuera un ejercicio nuevo, porque ya por lo menos no tengo tangentes. Y lo tengo muy, muy simplificadito. Y si recurréis a una de mis anteriores identidades, en una que se le parecía un poco, lo que hacía era multiplicar en cruz. Si multiplico en cruz, lo que me quede a una de la identidad tendrá que seguir siendo igual que lo que hay después, y lo voy a hacer. Y me quedaría seno al cuadrado de alfa por coseno de alfa por uno, me queda seno al cuadrado de alfa por coseno de alfa, y todo eso que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y me quedaría esto. También podría haber dejado el coseno aquí abajo, porque si os fijáis se va a ir con el que he pasado al otro lado. De hecho, lo voy a hacer. Lo que hemos hecho ha sido esto, lo hemos pasado al otro lado multiplicando, y todo esto que está dividiendo lo hemos pasado al otro lado multiplicando. Me queda esta super identidad. ¿Para qué he hecho esto? Porque me he dado cuenta que se podrían tachar, porque este coseno y este coseno están multiplicando a ambos lados, y se tacha. Y me queda seno al cuadrado de alfa. Bueno, vale. Y esto, ¿qué me queda? Uno más coseno por uno menos el seno. Si recordáis las identidades notables, a más b por a menos b, es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Es la suma por la resta de las mismas cosas. Uno más coseno por uno menos el coseno, será cuadrado del primero, uno, menos cuadrado del segundo, coseno al cuadrado de alfa. Y esto ya prácticamente es una identidad porque esto sale de la ecuación fundamental de la trigonometría. El coseno que está restando pasa al otro lado, sumando, y seno al cuadrado más coseno al cuadrado de alfa me queda uno, como en toda ecuación general de la trigonometría, y ya estaría demostrada identidad. Siempre que lleguemos a esta conclusión habremos acabado, porque esto se cumple siempre. ¿De acuerdo? Como siempre chicos, es cuestión de que practiquéis, tengáis mucha soltura con las divisiones, cuando multipliquéis en cruz, etc. Practicad, practicad y practicad, y aprobaréis. Nos vemos en clase. ¡Hasta luego! ¡Chao!